Que me engañes a ver donde la quiero Que me diste con todos mis sentimientos No puedo más Quiero gritar Quiero gritar Que me muero sin ti Que me muero sin ti No aguanto cuando veo tu cocero Si sabes que te llevo aquí y dentro de mi corazón Me dolió, me dolió que fuera así Te entregué mi corazón y mi amor Me dolió, me dolió que fuera así Te entregué mi corazón y mi amor Éxtasis Radio Se fue la luz En todo el barrio Confía bien Confía bien Pepe la luz en todo el barrio, prende las velas que la fiesta no se apaga Pepe la luz en todo el barrio, prende las velas que la fiesta no se apaga Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo, esta noche soy todo tuyo Esta noche en Cartagena, y tu vestido negro tiene poca tela La borrachera está muy buena, yo sigo aquí bailando como a las paletas Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo, esta noche soy todo tuyo Así que bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca Patroncito, escucha mis tambores Grupo Cumbia Dance Música Tenemos hasta que amanezca Para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas Yo suavecito acariciando tus caderas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche he de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Bajo la sombra de la luna Quiero morder tus labios como una cintura Bajo la sombra de las velas Voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche he de ser tuyo Esta noche voy a ser tuyo Esta noche soy todo tuyo Así que bésame en la boca Que la luz se fue y nadie nos ve Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca, que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca Que la luz se fue Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca Fue la luz en todo el barrio Prende las velas de la pista no se apaga Fue la luz en todo el barrio Prende las velas de la pista no se apaga Fue la luz Cumbia Dance Real de la Villa Éxtasis Radio Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Éxtasis Radio Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milímetro de piel Donde no estés Siempre tú Nadie sabe hacer la frente Con un beso diferente Que despierte mis instintos como tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú Solo tú Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Si tu historia ya es mi historia Tu memoria, mi memoria Ya no puedo distinguir Si yo soy tú No queda un átomo de mí Donde no estés Siempre tú Siempre tú Siempre tú Ni en mis pasos, ni en mi tiempo Ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asomes tú No hay un milímetro de piel No hay un milímetro de piel No hay un milímetro de piel Donde no estés Siempre tú Sin ti Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada si no estás tú 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 Quiero quedarme dormido en tus brazos Y hacerte el amor cuando despierte No quiero que me compares mi amor Mírame, 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 mírame Quiero que me sientas Con la Perú Amame, amame Amor, amor, amor Quiero perderme ¿Y qué tal esta salsita romántica, compadritos? No se les olvide que ya viene el programa Yo respiro salsa con Miguel Barraza No hay nada si me falta Para todos los salseros Espérenlo aquí en Ectesir Radio Amor, 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 amor Quiero que sepas Que te voy a extrañar, mujer Se apaga el amor Sin ti Te quiero, muchacha Se apaga el amor Sin ti Te quiero, muchacha Sin ti Te quiero, muchacha Quiero, muchacha Así que espera El programa Yo respiro salsa Con Miguel Barraza A través de Ectesir Radio Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Un programa diferente A todo lo que concierne en salsa A toda la salsomanía Aquí en Atlanta y también en México El programa que viene Está patrocinado por Carnicería Martínez Carnicería Real de la Villa La Villita de Keneso Y más patrocinadores Porque ya en Éxtasis Radio Se une a nosotros La marca Olé Esa marca de productos de quesos Tortillas, quesadillas De tocho morocho, jamones La marca Olé ya se hace presente aquí en Éxtasis Radio Estará patrocinando nada más y nada menos que Yo escucho salsa con Miguel Barras a través de Éxtasis Radio ¡Gracias! 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 Así que así quedan los octavos de la Champions League Base Éxodo de Puerto